Cruz Azul recibiendo a los Tigres, va, es a las 7 de la tarde por el Canal 5, ya pasamos a la jornada sabatina, aquí un poco de historial, Cruz Azul tiene 5 juegos sin vencer a Tigres en casa, tiene 2 empates y 3 derrotas, eso es contando 2 juegos del guía, de goles, Cruz Azul tiene 3 goles y una expectativa de gol de 2.18, o sea, muy pobre la producción de Cruz Azul, una expectativa de 2.18 goles es algo bastante raquítico, Tigres tiene 8 goles y una expectativa de gol de 7.38, Tigres ha hecho más goles de lo que se le hubiera esperado, pero también está bastante cercano, se medio respeta ahí la proporción de los goles que has creado contra los que debiste haber tenido. Algo de estadísticas, Tigres es el segundo equipo que más pases completa, con 429 por partido, aquí Cruz Azul es el quinto que más, o sea, también Cruz Azul practica la tenencia de la pelota, aquí los dos van a querer hacer jugadas desde, pues salir con el balón controlado, armar la jugada desde atrás, Tigres es el cuarto equipo que más balón recupera en cancha rival, con 13.75, esto le puede costar entonces al Cruz Azul, si quiere practicar la posición de pelota, Tigres lo puede presionar arriba, y de ahí generarles jugadas que acaban rápidamente en gol. En cuanto a tiros, Tigres es séptimo en tiros, con 10.25, Cruz Azul es el lugar número 12, con 8 nada más, y tiros permitidos, Tigres es el equipo que menos tiros permite, y Cruz Azul es el sexto que más, entonces esas combinaciones de que Tigres tira bastante, y Cruz Azul permite bastante tiros, y Tigres no permite tiros, y Cruz Azul no tira tanto, yo creo que también se va a combinar para darle una victoria a Tigres en este juego de 2 a 0.